Hasta las 13, en tu radio, en tu radio. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te llamó. 12, 29 minutos. La temperatura actual 22 grados, la humedad del 39%. Es un chico más. Es un nene más. Y la nena, con la nena es un nene más. Hoy cumpleaños José Montero, lo saluda su mamá, hermanos, sobrinos y su amigo Sixto. Feliz cumpleaños José, que lo pases muy pero muy bien. Bueno, en el comienzo del programa les conté que los comerciantes se van a reunir preocupados por el aumento de las tarifas tanto de gas como de luz, pero para conocer algunos detalles estamos en comunicación con Damián Mori, que es miembro de la Comisión Directiva del Centro de Comercio y también, por supuesto, a la Cámara que nuclea a los pequeños y medianos comerciantes. Damián, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Anelo? Buen día. ¿Todo bien? Sí, sí, un poco gestionado, como mucha gente, pero bien. Nunca vamos a hablar de buenas noticias, ¿eh? No, la verdad que lamentablemente no, hace rato que no hay un tiro para el lado de la justicia, como dice mi amigo Panchi. Sí, totalmente. Damián, contame cómo surge esta iniciativa y cuándo la van a llevar a cabo. Mirá, esta iniciativa surge de algunos asociados que se reunieron con parte de la Comisión Directiva y, bueno, empezamos a ver cuáles son las opciones que se podían manejar. La primera ya había sido hace dos meses, os recordarás, hubo una reunión en EDEN. Sí. Con el gerente que nos informó más o menos cómo venía la historia. Esa fue un primer acercamiento, no dio resultado. Obviamente ahora la idea es hacer un petitorio con firmas de los comercios, algo que se está pensando también a nivel regional, porque yo el viernes me reuní con el presidente del Centro de Comercio de San Pedro y ellos están más o menos por el mismo camino. Bueno, hacer un petitorio para que se entregue a la gobernadora, porque la verdad, la gobernadora es la que tiene las herramientas para sacar ciertos insumos que vienen dentro de la boleta. Por ejemplo, nosotros pagamos una parte que es del consumo y otra parte que es impuestos. Hoy tenemos un 60% de impuestos y un 40% del consumo. Una despensa vino, me mostró la boleta y 1.800 pesos de consumo y 2.400 pesos de impuestos. Qué bárbaro. 4.200 pesos era la boleta. Entonces, con esa carga... Pagan más de impuestos que de lo que consumen de energía. Con esa carga impositiva es imposible que los comercios sigan en este trajín. Por eso vemos que muchos comercios están cerrando, algunos están en vía de cerrar, muchos están en una problemática bastante complicada. Damián, y más allá de que hay una cuestión que debe ser en un marco regulatorio, porque obviamente todos los comercios deben estar en regla, pero digo también las exigencias que después, mediante la AFIP, ejerce el Estado bonaerense, ¿no? Pero por eso te digo, nosotros el comercio está pagando impuestos por triplicado porque paga seguridad y higiene municipal, seguridad y higiene provincial y seguridad y higiene nacional. El mismo impuesto lo paga tres veces en distintas cosas, pero lo paga en ingresos brutos. La carga tributaria hoy de un comercio es demasiado agobiante. Qué bárbaro. Encima de todo, si vos estuviéramos en los índices de consumo del 2015, quizás no se sentiría tanto el impacto, pero nosotros tenemos una recesión de consumo desde el 2015 hasta ahora de más o menos casi un 40%. Entonces, todo eso aparejado que te suba los costos fijos, te bajan las ventas, empezás a sufrir, primero lo que hiciste en el año 2016 es dejarte empleados en la calle, 2016 y 2017, porque te fuiste achicando de la manera que te achicás primero, porque obviamente el alumno la dejas de pagar y el gasto tampoco porque si no te lo cortan. Entonces, lo primero que hacés es sacar gente. Tenías una persona cuatro horas a la tarde, no la tenés más, tenías cuatro horas a la mañana tampoco, empezás a trabajar vos y ahora, con estos aumentos de los costos tarifarios, lo que se piensa es encerrar. Qué bárbaro. Bueno, entonces nosotros lo que intentamos es hacer una queja inteligente, una queja, porque obviamente también tenemos ortodoxos dentro de las personas que nos reunimos y alguno dice, bueno, cortemos la ruta, basamos a Edén como fuimos en el 2007, bueno, primero vamos a ir por este petitorio que nos parece una vía dialoguista. ¿Tendrían algún canal de canalización para hacerle llegar a la gobernadora al petitorio? Nosotros se lo vamos a entregar a la Intendenta, que ella creo que tiene los carriles suficientemente aceitados como para poder entregarlo a la Gobernación. Y si no, lo llevaremos directamente a la Gobernación. ¿Cuál crees que va a llegar a ser, en cuanto a la posición que tome Antoni Gebeck con respecto a esto? Digo, porque no deja de ser una cuestión política también, ¿no? Mira, yo, ella estuvo en la reunión de la vez pasada en Edén, yo creo que la postura va a hacer transferir la inquietud, creo que no sé si va a tomar partido porque obviamente es una encrucijada, porque ella pertenece al gobierno y también calculo que entiende la problemática del comercio general. Varadero venimos azotados de despidos en el 2016, 2017. Claro, pero también hay una realidad, Damián. Digo, el comercio al ir cayendo en la ciudad también afecta el funcionamiento del municipio. Pero totalmente de acuerdo. Nosotros en Varadero hay una masa comercial de 2.144 comercios, creo. No todos tienen empleados porque muchos son comercios unipersonales, despensitas en las periferias, etc. Pero significa que nosotros tenemos una masa de empleados bastante importante, que por ahí no se nota porque, como te decía, por ahí alguno dejó uno en la calle en un mes, el otro el mes siguiente, y es el, digamos, el despido armiga que se hace. Pero si vos los juntás, si vos en un año tenés un 50% del comercio cerrado, vas a notar el impacto de desocupación terrible. Qué bárbaro. Entonces, la verdad, estamos en una... Hay rubros que están complicadísimos, que son los gastronómicos, y por ejemplo nosotros, que el aumento es doble porque nos aumenta la luz y el gas, no solamente la luz. Entonces, hay comercios que están en una debacle un poquito más apresurada. Pero es a nivel regional, ya te digo, nosotros estamos intentando hacer una cuestión conjunta con Varadero, San Pedro, Ramallo, etc. San Nicolás, Zárate y Campana, para que por lo menos no lo escuchen y que entiendan que eso no es un capricho ni una problemática del comerciante que quiere llenarse los bolsillos, sino que está pasando mal. Damián, ¿dónde va a ser la reunión? Va a ser en el centro de comercio, en el primer piso, a las 2 de la tarde, mañana. Mañana, 2 de la tarde. Sí. Primer piso del centro de comercio. Primer piso del centro de comercio, sí. Bueno, obviamente, toda la invitación abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, porque esto nos atañe a todos. Los tarifazos, de una o mayor medida, nos pegan mal. Yo te digo, el presidente de San Pedro me decían que había llegado a eso, por ejemplo, el Barbuti, 185.000 pesos de luz. Lo cual te lleva, y encima mensual, te lleva a tener una situación... ¿185.000 pesos? Sí. Vos, calculate que sea un comercio local, le llega una cosa así, tenés dos o tres horcados. Yo contaba el caso de una señora, que yo le llevo pan hace muchísimos años, que llego el otro día, el viernes, y la encuentro sentada en la mesa mirando la boleta de la luz. Y en un estado de shock, la verdad, me decían, 9.200 pesos le llevo. Me decían, bien, yo ni vendiendo todo lo que hago todos los días puedo pagarla. Y dice, esto no es nada, el mes que viene, y dice, yo la puedo pagar ahora pidiéndole plata prestada a gente. Pero el mes que viene, ¿cómo hago? Y el próximo mes... Y es cierto, esa es la gran duda de todos. ¿Entendés? Entonces, es una situación caótica, fea, de malestar, porque no te deja trabajar tranquilo, porque todos los días vos tenés que jugarla solamente para pagar los impuestos. No es que vos agarrás y decís, bueno, la estoy jugando, trabajo 10, 12 horas para poder darme un gusto, ¿no? Estás trabajando para pagar impuestos. Lo mismo le pasa a un montón de gente que trabaja. Claro. Un chico que trabaja en una carnicería me decía, mirá, Damián, trabajo 14 horas por día, y no sé cómo voy a hacer para pagar la luz. Dice, y no me di ningún gusto. Le compré los útiles a los chicos, ni hablar de salir a comer afuera, ni encargar comida, ni siquiera una pizza me comí todo este mes, y no llegó a pagar la luz. Entonces, me parece que hay algo que no está andando, ¿sí? Hay alguien que no está mirando una realidad, que es la que vivimos todos los días. Entonces, creo que está bueno sentarnos y dialogar y decir, bueno, muchachos, ¿hay formas de cambiar las cosas? Sí, creo que si hay decisión política, tiene que haber. Y, bueno, buscar la forma entre todos. Obviamente, también los comerciantes y las personas, todos tenemos que poner de todo para que esto salga. Pero me parece que seguir cargando la mochila sobre cierta gente no está bueno. ¿Repetimos entonces mañana a las...? 14 horas, en el primer piso del Centro Comunicación. ¿Mañana mismo van a redactar el...? La idea es eso, por lo menos vos quejarlo. Obviamente, el petitorio, la idea es que lo redacte un profesional, por obviamente que tiene que tener ciertos criterios normativos. Y, bueno, pero así que yo calculo que en estos días, bueno, hay que buscar el tema de la firma, que queremos que todo el comercio que esté interesado lo pueda hacer, que pueda firmar, que pueda expresarse, para que, bueno, no sea una cuestión de dos o tres, sino del comercio en general. Te dejo un abrazo y está hecha la invitación entonces para que todos concurran mañana. No, un abrazo siempre por la difusión y a tu disposición siempre. Un abrazo grande, querido. Muchas gracias. De nada, gracias igualmente. Damián Mori, hablando con nosotros, es muy importante que concurran mañana, a dos de la tarde, el primer piso del Centro de Comercio, esta reunión, que repercute a todos y preocupa a todos los comercios con relación a los aumentos en las tarifas. 12.40 minutos. Carlitos, ¿qué más tenés, querido? Bueno, para cerrar, hablamos un poco del polideportivo, más allá del fútbol, de otros deportes. Y, bueno, en primera instancia hacemos referencia al atletismo, porque este fin de semana en Mar del Plata se disputó el Provincial de Mayores y allí hubo presencia local. Hablamos de Agostina Ríos, en lo que fue para ella el arranque de la competencia oficial en esta temporada 2018. Bueno, y un muy buen arranque desde los resultados, porque pudo ser bicampeona provincial, participó en cuatro pruebas y dos de ellas las terminó ganando, aunque no quedó igualmente del todo conforme, porque las marcas no fueron del todo buenas. Y, bueno, generalmente el atleta lo que busca es la marca. Más allá de haber terminado primero, segundo, tercero, lo que más importa son las marcas. Bueno, no estuvo, estuvo bastante lejos de lo que pretendía. Pero, bueno, igualmente le alcanzó. Se impuso en los 100 y en los 400.